Estamos en Sandhawk otra vez Y vamos a ver que tal se nos da Esta vez, pero ahora marca a vos Yo te sigo a vos ¿Vamos al mismo lugar? Bueno, vamos al mismo lugar, al Paradise Resort Vamos a dar más ahí, vamos a dar espectáculo Como hice yo recién Yo te puedo marcar acá directamente ¿A dónde? No, ya no puedo volver tanto Es mucho Es mucha distancia Estamos casi, eh Vamos Lo más gracioso de todo es que En las mismas casitas En las mismas casitas No, no, ahora vamos para el frente O la de la izquierda, no sé Las dos me gustan, me gusta cualquiera Mientras caigamos y no nos maten Está todo bien Yo diría que vamos a la misma Porque si algo tiene Si algo tiene este mapa Es que Tenés armas a patadas Estamos por el otro lado, ¿no? Sí, creo que sí Voy con vos Tengo una sartén Tengo una vector ¿Qué más hay acá? Una voz Voy con vos Porque se me hace que esto va a ser Una masacre No ve a nadie No ve a nadie De momento, eh ¿A vos te están disparando? Se están disparando No Bueno, se me hace No ¿Cómo que la hace? Sí, mira tú Lo que sí al principio Mucho lag y tenés ojo con eso No, del otro lado Están disparando Sí, están muy cerca, eh Ahí había una mini 14 ¿No te gustan esas vos? Sí, pero todavía no ¿Cómo se están poniendo por acá? ¿Dónde estás adentro vos? No Por ahí estoy yendo Ojo Tengo gente atrás, eh Ahí está, mira Bien Tenme cuidado Escucho gente por acá Pero no los veo Voy a poner Me va Pero acá ya la Uh Aquí viene el lag, eh Espectacular Hermoso nos anda el lag Oh Mira vos Es que yo veo el lag Oh Por Dios Oh Impresionante Como se me laguea Oh Ok No sé en qué momento Agarro el botín Pero Pero todo bien De momento estamos vivos Eso me gusta Bien, bien Me pego unos lagazos Impresionante Hay alguien disparando No sé a quién Está por acá Vamos, se me hace Sí, eso estoy pensando Pero no lo veo No lo veo No sé Capaz que disparó Sin querer Como así Como se pasa a veces Las cosas que hice Hay que matarlo Como puede estar arriba Y te va a ganar En terreno Pues no No lo veo Menos Creo que lo acabo de ver Cogiendo Puede ser Se me hay mucho yuyo Acá en el medio Mucho árbol Mucha fauna Fauna Escuchame Mucha flora ¿Vamos? Y vamos a ver ¿Qué podemos ver? Si nos vamos juntos Zafamos No, para allá Este vas vos ¿A vos por dónde vas? Vamos por acá Estoy inspeccionando Una BSS En serio El laggeo que tengo Es impresionante Como me bajan los FPS Hay benzinasiador ahí atrás A ver Vamos a sacar esto Te acompaño Está acá Está acá Está abajo Ahí está Fuera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No puedo lootear rápido con esto Mira acá hay una SRL ¿La crees? ¿A dónde? Una SRL Voy a ver ¿Dónde está? Acá 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 ¿Lo ves? Ya te lo hago yo Ah Vale, vale, vale Toma Si no lo utiliza Venga para casa Entonces No tiene bala Mira, yo me llevaría esto Voy a soldar todas las balas de Fuera, fuera Tengo un silenciador Metralleta ¿Tienes metralleta vos? ¿Vos sí? No No, no tengo Lo dejo acá Luego El rifle Y el M6 Ahora miro la gráfica Ah, pero es casita que nos damos más Vamos a ver si hay alguien ahí ¿Vos te llegas por acá? Te puede venir gente de cualquier lado Alguien aquí Ahí te lo voy a ver Pues en esta ¿Qué me estás queriendo decir? Tengo tres ¿Eh? ¿Qué me estabas queriendo decir? Ya la tengo aquí ¿Para cuando me tiren? No, no Bala de siete necesito para el SRL ¿Queron regalito? SRL ¿Te gusta el regalito, no? ¿Queron regalito? No, 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 no Vení, vení No, no, no Yo soy muy tímido Vení, vení No me voy a truchilarito Última oportunidad Vení, vení Ahí está Bala, bien Vení, dale Espera, espera, espera Que necesito Una mira Bueno, una mira nivel Nivel dos Mira por dos Oh, qué bien, ¿eh? Qué bien ¿Necesito una mira por dos? No, justo Tengo unas cuatro acá Nada, bien Ahí está Tardo un montón en cargar esta arma Necesitaría un cargador rápido ¿Qué hice? Bueno, nos podríamos mover Porque no me gustaría morir por una bomba Mira, las balas Bueno, tampoco 500, ¿eh? Creo que Me he pasado un poquito ¿Vos estabas afuera? Sí Pero no estaba caminando Yo estoy afuera del punto rojo Yo voy como Ah, mira que está todo otro ¿Qué cae por acá? El pondrío Esto Ahí va Vamos a ver el galpón este Que está acá Ya voy por otro lado Dale A ver A ver, a ver, a ver Balas Un SRL, ¿querés? ¿Ah? Hay un SRL No, estoy bien Con estos armitos Me gustan Bueno, yo me llevo las balas No creo que uses más 190, tira Hay gente fuera Ahí está, mira ¿Por qué cambié de arma de nuevo? ¿Viene otro? No, soy yo No Ahí me iba ¿Dónde? Estoy buscándolo ¿Dónde? Está escondido por ahí No lo veo Ah, ya está Nico, lo siento Pero este Mi casa Gracias por traerme No me trajo nada Nada más caremonos Nos va a tener Ganamos con eso Ya ganamos Justo estaba looteando No termino de lootear Mira, ahí hay una chata No sé si Hay alguien en realidad Nos podría servir la chata, ¿eh? 120 ¿Qué es esto? Voy a buscar Silencio del pistola Eh, a ver, ¿dónde? 120 Mirá Una celestita 120 No veo nada Sí, podría ser Yo no sé dónde está Cerrando ese punto Estamos casi en el medio Te digo Tampoco mucho Nos podríamos mover Ah, cierto Pero estaría bueno Tener la chata cerca Por las dudas Nos toca escapar Porque ya sabemos que Los vehículos son muy importantes Para cuando te toca Mete pata Ahí te quiero ver La verdad Sí Te quiero ver sin auto Lo voy a buscar yo Me la juego Ya estoy aquí Ya estoy aquí Esas casitas podríamos ir a ver O no Un auto Le disparo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, vamos a ir a esa casita Vamos Subí Vamos 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 ¿Vamos a ver la de la izquierda O la de la derecha? Derecha ¿Derecha o izquierda? Ok Y esto está muy En la orilla Mira, eh Mira Es uno, eh No, es una moto Uh Vos también le disparaste Ah, vos le di Pensaste que era una moto Un Un alguien Sí Está costando entrar a la casa, eh Una granada para mí Ah, acá ya hubo gente ¿Te parece? Sí Están abiertas Ah, entonces sí La mía estaba cerrada Bueno, nos tomamos el palillo Entonces Bueno Vamos por ahí Vamos a la chata Y vamos, eh Para otro lado Mira Una pistola de bengala No, nada que ver Nada que ver A ver Te busco Suba A ver Aquí para el otro La ¿Dónde crees que se va a sellar? En Parada Podríamos estar bien, eh Pero yo me iría Mirá Está sellando Para aquel área Yo me iría Para una de estas casas Rodeando Vamos derecho Vamos derecho Vamos derecho ¿Qué somos? Hay que meterle pata No más ¿Qué va a quedar? No queda más O sea Tengo un lag Impresionante Igual quedan poquitos Sí, quedan 17 Movamos un poco Acérquemos más Ahí está Escuchar los disparos Acá hay gente atrás Oh, acá va uno Sí, hay gente atrás Sí Se me va la chata A cualquier lado ¿Crees que nos paremos por acá? Bueno A ver ¿Por qué apuntas solo Cuando se ve? ¿Había gente allá? Estamos bien todavía Se siente Se acaba de sellar ¿No? Uh-huh Te escucho Eso vos Sí Mira El paraíso Queda adentro Yo me movería Para aquel lado Para las casas Del frente ¿Qué decís vos? Vamos ¿Nos ubicamos ahí? Vamos 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 Subí a la chata Te espero Para subir ¿Ah, en la chata? Sí No, me hace mucho Buya No, nada más Acorriendo No Un auto Eso, estaba escuchando Y bueno Y bueno Vamos caminando Entonces Estamos acá ¿Qué sabemos? Vamos caminando Nos la juguemos Hoy como nunca Las EMS van bien Pero tengo un lag Impresionando No, no No veo Nadie Así No Y bueno A coger Me gusta Donde está La sombra Que ahí se te ve menos Ojo Podemos encontrar gente Tirada en el piso O sea Hay que estar atento A eso también Esa posibilidad está Este lugar no me disgusta Para nada Vamos a ver Donde se cierra Si me ha cambiado Los yuyos No veo nada ¿Sabes que era lo bueno? Ahí está Senti ¿Habrá alguien ahí Arriba, hermano? No creo Que se pueda subir ahí ¿Qué es el Fortnite? No, no se ve nadie arriba ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el punto pegado? ¿O nos acercamos un poco? Estamos bien en el medio ¿No? Yo creo que sí Me da caso Que aparezca alguien de atrás Los que sí Estás confiando acá De las casitas de 60 Sí Estoy tirando el rato En el medio del yuyo Mira, cerro de vuelta Estamos en el medio Estamos justo en el medio Quedan siete, oye ¿Qué edad? Siete Cinco Claro Siete en total No, yo creo ¿Qué hacemos? Nos vamos a las piedritas Nos vamos a las piedritas Estas de atrás Y controlamos El El hotel Está bueno ¿Ves? Porque acá nos cubrimos La espalda Con las piedritas Estas podemos dar más Ahí al frente Ah, mira acá Estoy bien oculto No te veo Ah, qué bien Estás ahí No te veo Si viene alguien Ahí viene uno Del frente Mirá, ¿lo ves? Número Esto me tapaban los lluvios Número Está en Atrás del elefante Ese que está en Entre N y 60 Uh, ¿a vos te dispararon? ¿Te dispararon a vos allí? No me dio Venía acá atrás del árbol Conmigo Venía acá atrás Ponete adelante Migo ¿Dónde está? Creo que está Allí va a la montaña Ponete adelante No, adelante Adelante Migo Ahí, ahí Uh, justo aparece el otro Del otro lado Miércoles Justo lo tenemos Los dos Oh, ¿dónde está? No lo veo Me voy a curar ¿Se acuerdan la macana? Que tengo el otro A la izquierda El que te dio a vos Uh Estoy dentro De nuevo ¿Qué pasa? Acá nadie se mata ¿Dónde está? Tiene que estar escondido Atrás de esa piedra Uh, ¿lo Nokia? ¿Lo reventó? Es que no Yo no sé Si murió este de acá No, el de No es más Sí Por lo menos Ahí va, mira Ahí va corriendo Está atrás de la piedra Si lo veo Lo reviento Está atrás de la piedra Ahí al fondo Entre 15 y 30 Ahí tengo uno Y quedan Y quedan Tres más Cuatro más No, tres más Tres más Tres Sí Estoy muy regalado, ¿eh? ¿Me voy a ir atrás? Sí, sí, lo acabo, ¿eh? Chao ¿Dónde está el compañero? Mira, te hace más por la sombra Y más queda justo En el círculo, va Eso estoy intentando Así que acá no tengo Cómo cubrirme Encima no lo escuchábamos a ese Ay, qué basura ¿Dónde estaba? Mira Con un ghillie Qué hijo de Bueno, tercero ¿Qué vamos, eh? Ni lo vi Te digo La oposta Ni lo vi Pero bueno No está mal Para la primera grabada Pasa que también El lag Influye mucho Acá El jugador Desde la PC Me va mejor En el celu Pero bueno Se nos dio bien Goshi, ¿eh? Dentro de todo Para la primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!